Carlos, María, Victoria, José, Mario, Guadalupe, son algunos de los nombres más comunes registrados en el municipio de Ecatepec. Sin embargo, Donovan, Junabacú, Istamina, Enio, Kennerit, Graham, Hermoso D, Edaena, Derek, Ashley, Zulaika, son otros que aparecen en el registro civil. Se va más a la tele, a las telenovelas, al nombre de programas, a moda, a futbolistas, a todo ese tipo de cosas. Un relámpago a la inspiración, un destello a la imaginación, basta para que los sueños de los padres se reflejen en sus hijos al momento de darles su nombre. Donde el ingenio, el espíritu religioso, los sueños deportivos o hasta las ideas más impensables, se imponen. En una ocasión se presentó un señor y a su niña le puso hormilinda, que decimos, bueno, pues qué significa, no, pero no sé, pero ese nombre quiero que le ponga amiga. A mí me sonaba como hormiga. Con la leyenda, padre, recuerda que mi nombre es para siempre, los encargados del registro civil tratan de convencer a los padres de familia para que elijan un nombre correcto para sus hijos o hijas. De lo contrario, una mala elección puede afectar el desarrollo y autoestima del individuo a lo largo de su vida. Los persuadimos de que no se los pongan porque en la escuela les va a causar problemas. Se les hace el comentario, más no los obligamos a que se lo cambien. En las oficinas del registro civil número uno de Ecatepec, diariamente se realizan de 20 a 30 registros en promedio, de los cuales uno de cada 10 suele ser un nombre excéntrico. Sin embargo, algunos padres están convencidos sobre la importancia de escoger el nombre correcto sin caer en lo estrafalario. Para ellos sería más difícil más adelante se ponen a la escuela, les hacen burla, luego cómo se llaman, entonces pues no, siento que es mejor un nombre más común.